Juan Álvarez Magia presenta Magia Corporativa El arte del ilusionismo como una herramienta perfecta para una comunicación efectiva, clara y sorprendente donde se resalta la esencia y los valores de una compañía a través de un espectáculo especialmente diseñado para lograr los objetivos de su evento y metas por cumplir. Un show ideal para el entretenimiento corporativo donde su mensaje será transmitido de una manera sorprendente con efectos de magia personalizados bajo el concepto del cliente y el evento. Ofrecemos diferentes productos de alta calidad para lanzamientos, activaciones de marcas, cierre de negocios, convenciones, cócteles y grandes espectáculos. Prepárese para vivir un momento mágico donde su marca será protagonista de una experiencia única de la mano de uno de los artistas más importantes de esta nueva generación del arte del ilusionismo en el mundo. Juan Álvarez logra mezclar con ingenio el humor, el ilusionismo, la creatividad, la motivación con los más impactantes efectos de magia. Los invitamos a disfrutar de un instante perfecto para motivar, entretener y sobre todo vender. Juan Álvarez, Magia Corporativa. Atrévase a vivirlo. Atrévase a vivirlo. Gracias.